Vamos a seguir hablando del tema municipal porque bien ha mencionado Mabel que ya se están hablando de algunos precandidatos y uno de los precandidatos al sillón municipal es nada más y nada menos que Carlos Álvarez que ha aceptado una precandidatura para la Alcaldía de Lima y precisamente él se encuentra aquí en los estudios de Buenos Días Perú para hablarnos de esta aventura que es cosa seria, Carlos. Muy seria. Buenos días Paco, buenas tardes Mabel. Y bueno, si he dado este paso a una precandidatura, que estas elecciones internas se llevarán en los primeros días de mayo me lleva a mi preocupación como ciudadano de cómo está mi país, cómo está mi ciudad. Realmente estamos ya acostumbrados a que nos mientan, que nos prometan y nunca cumplan, nos sentimos engañados. Vemos cómo nuestra ciudad se desangra por la violencia, por la delincuencia, por lo que vemos en las noticias. Ya realmente terminamos decepcionados, defraudados, espantados por lo que pasa, cómo está la delincuencia en nuestro país. Y lo peor, lo que más me alarma es que ya la gente está tomando la justicia por sus propias manos. Es terrible. Y las autoridades poco o nada hacen. No hay una estrategia contra la violencia en las calles. De que nuestros ciudadanos estén perdiendo 3, 4 horas en el transporte público, que es un caos, es una anarquía. Es terrible. Y si enamoráramos todo esto, realmente el programa Querida Chico, todos los males que tiene. Sí, sí, sin duda. Y nuestra ciudad, que era la ciudad de los reyes, abandonada, sucia, realmente abandonada a su suerte. Caótica. Tú vas a la precandidatura por el partido Vamos Perú, pero esto no es una novedad, porque leyendo los archivos de mediados del año pasado, ya lo anunciabas y siempre has tenido el bicho de la política. Bueno, hablar de un bicho es de un virus, ¿no? Una bacteria. Bueno. Y en este caso la política... La curiosidad, por lo menos. La política realmente es una... como se encuentra actualmente. Sí, pues es un bicho, es una bacteria, es un virus, es una enfermedad, es una pandemia. Porque hemos visto cómo, lamentablemente, con este tema de Odebrecht, está la clase política realmente desprestigiada. Yo creo que los políticos tuvieron su oportunidad, tuvieron su chance. Y miren cómo están dejando el país y cómo están dejando la ciudad. Y puede ser la posibilidad de que entren rostros nuevos, nuevas personas con mejores intenciones, con un equipo honesto y capaz que haga las cosas, que te informe. Y mienten los candidatos, todos aquellos mienten cuando le digan, esto se soluciona en un año o de un día para otro, eso es mentira. Ya estamos hartos que nos metan cuentos, floro y que al final nunca se da nada. Pero precisamente Lima es una ciudad complicadísima, Carlos. Así es. Tú mismo has definido cuáles son los principales problemas que tiene una ciudad de 10 millones de habitantes, que además no es solo la ciudad, sino su periferia. Y es una ciudad que requiere, por lo menos desde mi punto de vista, un planificador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Lima? Y qué es lo que... Mucha gente yo creo que se está preguntando qué es lo que Carlos Álvarez podría hacer en Lima, teniendo en cuenta tu carrera artística. No es por menospreciarlo bajo ninguna circunstancia, porque definitivamente es rescatable tu carrera. Pero, ¿cuáles son las capacidades que tiene Carlos Álvarez para poder llegar a dominar a un monstruo como Lima? Desde el punto de vista de gestión municipal. Tenemos que empezar primero por cambiar nosotros. Creo que para cambiar Lima tienen que cambiar también los limeños. Nuestra actitud, cómo debemos tratar nuestra ciudad, no ensuciarla, ser más cuidadosos, defendernos en el tema de la seguridad ciudadana. El tema del transporte público, porque las propuestas vendrán ya cuando... Si es que paso las internas y puedo ser candidato, las propuestas en sí. Pero, por ejemplo, el transporte pesado podría trasladarse de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y eso podría aliviar bastante lo que se llama el caos vehicular, etc. Si tenemos una reestructuración, una reingeniería para el transporte público, igual la seguridad ciudadana. Mira, por ejemplo, nosotros, mira, lo que pasa con ese pobre bebé, o lo que está pasando a un tipo que le avienta un ladriazo a un anciano en la cabeza. Creo que hay un problema también en salud mental. Creo que también hay que invertir en salud, por ejemplo. ¿Crees que en los últimos años en la gestión del alcalde Castañeda se ha dejado de lado esta reforma que fue impulsada por la gestión anterior de la gestión de Villarán del transporte? ¿Crees que debió tomarse más en serio para evitar precisamente lo que vemos en pantalla este caos? Yo lo que he visto en estos años que vemos trabajando como artista y como ciudadano también, es que nunca seguimos las políticas de Estado. Siempre cambiamos lo que sigue el otro. Oiga, esto está bien, lo puedo continuar, pero realmente por mezquindad, por réditos políticos, uno u otro hace lo mismo. Igual la anterior gestión no hizo lo bueno que tenía la anterior. Eso no puede continuar así. O sea, lo bueno hay que continuarlo. Y lo malo, bueno, se corregirá cuando lo investigue la Contraloría o las autoridades judiciales. Pero aquí lo que tenemos que hacer es una política de Estado. Los buenos gerentes deben quedarse. La gente que trabaja bien debe quedarse y continuar con su trabajo. Y hay que apoyarlos. Durante años has invitado a los políticos y sabes cuáles son sus puntos débiles y sus frases célebres. El decir yo soy honesto no es garantía de nada. No, nada que ver. Uno tiene que mostrarse tal cual es, auténtico, con sus defectos y virtudes. Por ejemplo, ahí estuve en una sesión de fotos para la candidatura y me decían, no, sácate reloj, sácate la cadena de oro. ¿Por qué? No, es que esa imagen que tienes plata. ¿Por qué acaso yo trabajo para hoy? ¿Algún se robaba algo? ¿Soy corrupto? No, yo tengo mi reloj por un blanco trabajando, rompiéndome los pulmones. Mostrarse tal cual eres. O sea, otro aspecto me preocupa mucho. Yo soy animalista, por ejemplo. Ver a las mascotitas que están abandonadas a su suerte. Pobrecitas sin hambre. Si no vas a tener, vas a cuidar un animalito, pues no lo tengas, ¿no? Depende de hacer un albergue también para los animalitos, las mascotas. Aplicar lo que es la zoonosis. Controlarlo en su salud, en su cuidado, esterilizarlos, etc. Y darles un cuidado especial, porque los animalitos nos hacen mejores seres humanos. Bueno, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no, Carlos? Una vez que entras a la gestión pública te encuentras adentro de un monstruo que muchas veces no vemos y no conocemos. No deja caminar. Y claro, tú has estado en contacto con el mundo político precisamente por tu trabajo y conoces cómo son los políticos. Pero la gestión por dentro es otra cosa, ¿no? Ahí sí, a veces, uno tiene que encontrarse con labor política dura y pura. No tienes que negociar, en el buen sentido de la palabra, con opositores, con gente que te va a poner trabas, con regidores que son de otros partidos y que no quieren que se implementen tus propuestas. Y lo que dice Mabel, ¿no? Con la burocracia. La burocracia que es terrible, pero en todo caso, ahí estamos para trabajar. Yo tengo fe que con un equipo nuestro podemos hacer grandes cosas por Lima. Como te digo, ahí están las lecciones internas, vamos a ver si sigo en esta carrera o de repente sigo en mi carrera artística como siempre. Y ya has medido la temperatura porque, claro, me imagino que habrá salido a las calles con la gente de Vamos Perú. ¿Ya has hecho ese tipo de actividades en público como para ver cuál es la aceptación de la gente? Bueno, aún estamos en la pregantidad de altura, pero yo sí recorro mercados. Por lo menos me gusta ir a la madrugada, de madrugada al centro de Lima. Y ve las montañas de basura, la gente este alcoholizada. Oye, ¿qué es esto? Nuestra joya es el centro de Lima. Eso hay que recuperarlo, como tienen otros países. Bueno, ya saben del parque de automotor, no, que hay mucho carro. Pero Buenos Aires, por ejemplo, tiene cinco veces el parque de automotor de Lima. Sin embargo, son nacidos ordenados. ¿Cómo lo hacen entonces? Hay gente que sí está haciendo bien su trabajo. Entonces, esa gente hay que convocar. De repente, en el tema de desarrollo urbano, convocar al rector de la UNI. ¿Por qué no? Porque esa vez, no, la gente de mi partido, la gente que es mi amigo. No, eso hay que terminarlo. Hay que convocar a la gente, a los jóvenes, que tienen nuevas ideas. En el tema de salud, 30 segundos te quito, por ejemplo. Ver estos casos que piensan en salud mental ya. De repente, bueno, no hay psiquiatra, no hay psicólogo. Policlínico de salud mental. De repente, estas personas que son jubiladas por el MinSA, convocarlos y que sigan trabajando. Es inversión del Estado en estas personas, que pueden seguir trabajando en algunos años. Porque vemos que esto ya no da para más. Igual me preocupa el tema de los adolescentes, de la juventud, de los chicos, de las chicas. Hay una tensión de trabajo de prevención. No solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio Interior, represión, prevención también. ¿Qué hacemos en el hogar con la familia? Mira, siguiendo la pregunta que te ha hecho Mabel, de medir la temperatura. En esta encuesta que ha salido publicado y en el comercio tienes ya un 2%, siendo solo precandidato. ¿Dónde está eso? No, aquí está Carlos Álvarez, 2%. Ah, 2%. Esto ya lo habías visto, ¿no? No, no. Pero en primer lugar está Renzo Rayardo con 11%, luego Enrique Cornejo con 9%, Humberto Lai 8%, más o menos un empate técnico. Y más abajo está Muñoz con 3%, Carlos Álvarez con 2%. O sea, no estás empezando más para ser precandidato. ¿Cuál dirías que es tu diferencial? Mi diferencial, bueno, yo quiero decirle a mis compatriotas, a mis hermanos de Lima, que mi propuesta principal es no mentirle a nadie. No hacer propuestas que no estén aterrizadas. Simplemente decir lo que siento, lo que pienso, el respaldo que puedo tener, el equipo capaz y honesto con el que podemos trabajar y dar propuestas serias. Que las cosas no van a cambiar un día para otro, reitero. Que todos tenemos que trabajar juntos. Lima tiene que cambiar, los limeños. Este cambio viene por nosotros mismos. No es un tema de cemento, de infraestructura. ¿Y quién se preocupa de la infraestructura del alma? La infraestructura de los principios, los valores, de cómo somos, de cómo amamos Lima. Son las cosas que yo propongo, no mentirle a la gente. Y tener un equipo que realmente nos respalde y que hagamos buenas obras por nuestra ciudad. Le ordenemos este monstruo, como dices tú, ¿no? Y sin perder el humor, ¿no? Porque imagínate, te llevas a tu hijo al colegio y con él te tráfico, y mejor, y te llevas a la universidad. Es de locos, ¿no? Ha sido Carlos Álvarez, aquí en los estudios de Buenos Días, Perú con su chispa, por supuesto. Y bueno, ya, después de mayo vamos a ver si es que queda como candidato a la alcaldía de Lima. Por lo menos hoy ya nos hemos enterado que tiene buen pie en el distrito. Sí, 2%. Bueno, está tranquilo, ¿no? ¿Ha decidido dejar de imitar o vas a seguir imitando? Vamos a estar así como, así de atrás, venimos así como, como la orejita a flores, así de atrás, de atrás. Vamos a ver qué cosa pasa. Yo voy a hacer con mi trabajo, estoy también en la... Por favor, por favor. En el Teatro Canú. Con el cherry. Este fin de semana, 16, 17, 18, viernes y domingo a las 8 de la noche en el Teatro Canú de Miraflores. El hecho se llama Los Muchachos de la Banda, van a estar todos ahí. Va a estar Susana, Viergan, la Esperanza de Sion Miedo. 8 y 44 de la mañana. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la entrevista y suerte.